Otro problema, no solo a nivel de Venezuela, sino en muchos países, los Pandora Papers. Argentina tiembla, bueno, son varios los expresidentes que están en problemas, y también en Venezuela, obviamente. Sí, que Venezuela está metida en cada uno de esos guisos, es lo más natural, que desde años atrás se está hablando de todo el asunto de los Pandora Papers, de las cuentas de los venezolanos en Andorra, y cómo se han utilizado esas cochinadas cuando se hablaron de los papeles de Panamá, del caso de Moza Fonseca, se vieron muchas de estas cosas donde venezolanos estaban involucrados. Pero ahí tocaste un punto, que son los presidentes latinoamericanos, vamos a tocar cómo salía Macri en los de Panamá, y cómo sale Piñera en esto, y Nazo en los otros. Mira, el gran problema de que estos personajes salgan ahí, es lo ridículo que son, lo increíblemente ridículo que son. Porque ellos simplemente tenían una cosa que es sencilla, muy sencilla que decir, que a mí me extrañó que el ridículo de Macri no lo dijera en su momento. Señores, yo soy millonario, toda mi vida he sido millonario. Yo tengo tanto dinero que no sé dónde hay dinero. Es lógico que mis compañías tengan dinero en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque facilitan las negociaciones con terceros. Tengo dinero, muchísimo dinero antes de venir y de ser presidente. Punto. Eso es lo que tenían que haber dicho cada uno de esos ridículos. Piñera es mil millonarios, Nazo es dueño de bancos, son mil millonarios. Dejen el ridículo. Y asuman por un momento la responsabilidad de no querer ser pueblo. Digan la verdad, somos millonarios, millonarios hacemos eso. Pero fueron desde antes, o sea, no es que existieron ricos en el gobierno. Ya tenían. No, son millonarios, llegaron ricos. Y explíquenlo. Para que no les vengan a decir, tú te robaste unos realitos del gobierno. Dejen la ridiculez por querer ser populista, por querer ser pueblo. Y asuman su realidad. Soy millonario. Yo tengo esta inmensa cantidad de dinero. Tanta cantidad de dinero que la tengo regada por todo el mundo. Y ya. Ahora, Noel, crear un offshore es legal. Lo ilegal es no decirlo, no blanquearlo. Mira, ahí está el cuento de parte de cada una de estas cosas. Y es cuando entras a ser, entonces, protagonista del hecho público. Y es tu ejemplo el que manda. Allí viene un punto adicional, que es el costo político de cuando el empresario decide intervenir en el proceso político. Tienes que estar muy, muy, muy limpio. Encontramos ahorita cómo viven intentando buscarle un huequito para buscar cómo ensuciar a Trump. Porque es eso. Cuando se tienen esas increíbles fortunas, por supuesto, hay muchos esqueletos dentro de los clósetes. Hay muchas cosas guardadas abajo del fondo. Porque son fortunas impresionantes. Que la gran mayoría, en algún momento, tuvieron un desvío por evasión de impuestos. Tuvieron algún tipo de desvío. Porque era demasiado dinero. Porque también, cuando tú empiezas a declarar ese tipo de dinero, en esa fortuna, en un país. Ese país te hace, te va a consumir. Te devuelves. Y tú eres, tú te acabas de convertir en la principal mina. El producto interno del país se va a hacer ver cómo te saco dinero a ti. Y eso es una gran realidad de nuestros países. Entonces, declara y sé sincero en cada una de esas cosas. Y hasta lo puedes decir en tu campaña y te va a quedar bien. Lo que pasa es que son tan increíblemente ridículos y cobardes que son incapaces de decir una cosa como esa. Jenny, hablando de ese asunto de la responsabilidad política de los hechos y las acciones. Yo quiero pasar de una vez a hablar sobre lo que significa lo que está sucediendo en España con el pollo. Ok. Quiero llegar allá porque es muy importante. Ante esta situación. Yo quiero poner aquí un ejemplo. Tiene la facultad un presunto criminal. Vamos a tratarlo de presuntos. Que es elegante. Bueno, yo como soy venezolano y sé lo que hizo en la DIN, puedo decir. El criminal Pollo, Hugo Carvajal Barrios, tiene derecho a por querer salvar su cuello, poner en peligro el gobierno de una nación. La lógica dice, por supuesto que no. Ahora, ¿cómo puede estar en peligro el gobierno de una nación a tal nivel que un criminal como el Pollo pueda ponerlo en peligro? Y es por la responsabilidad de los que ejercen el gobierno. Y es como llegaron a ejercer el gobierno. Y es la manipulación que hubo previa. Y cada una de las negociaciones no saltas que hubieron para que llegáramos a ese tipo de situaciones. ¿Y qué pasa cuando eso se abre y se abre y se va abriendo cada vez más el escándalo? Como ahora se comprueba algo que conversábamos hace bastante tiempo. No recuerdo si ya estabas tú o fue con el profe. Donde ha explicado que el proceso de que el Pollo fuese hablando y hablando iba a salpicar, por supuesto, Portugal. Iba a salpicar a otros países aparte de España. Ahora, por fin, en España está empezando a salir cada uno de este tipo de asuntos. Es decir, ¿puede un criminal con el Pollo ser la base para que estén guindando distintos gobiernos en Europa? Es algo impresionante y es algo tan absurdo que solo tiene explicación al comprender que llevamos muchos años viviendo un gran entramado de corrupción que ha sido totalmente hilvanado, entretejido, entre procesos socialistas. Porque lo primero que van a darse cuenta, a medida que si esto llega a avanzar de verdad y cada uno de estos gobiernos empiezan a temblar realmente, es que todos y cada uno son socialistas. El señor este dice que una presunta trama cubana de 200 millones, él reveló, para financiar a Podemos. No solo Podemos, no solo Podemos. Estos 200 millones son para distintos procesos en todas partes del mundo. Eso es lo que se manejaba directo a través de Cuba. Hay una parte muy interesante de la declaración del Pollo en ese sentido, porque esto es lo que se manejaba a través de Cuba, un negocio de Chávez con Fidel para exportar revolución. Por supuesto, Podemos se llevó la más grande de las tajadas, porque es un pago también del esfuerzo que había hecho Juan Carlos Monedero, Iglesias, Serrano y el resto de las ratas, con el proceso de la constituyente de 1999 en Venezuela. Y cómo también penetraron, controlaron y hicieron a la estructura de oposición en Venezuela. Todo eso lo hicieron ellos a solicitud de la estructura revolucionaria. Entonces, por supuesto, ellos se llevaron la tajada más grande y la tajada más grande hace que sean gobierno. Bueno, pues, por supuesto, como lo hemos discutido y lo discutía contigo hace años, no dejan solo Podemos, vean al SOE, vean todo el proceso socialista español, vean los partidos separatistas que son de izquierda, vean cada uno de esos, y todos van a estar ligados en ese mismo pote que el pollo señala de 200 millones. Es muy importante también para todas las cantidades de ratas degeneradas que en mi país siguen reivindicando algo de Chávez, que el pollo ahí aclara de manera contundente que cuando detienen a Antonín y Wilson en Argentina, con la valija de los 800 mil dólares, él dice que ese era el viaje 21, que los otros 20 habían salido muy bien. Estamos hablando del 2007, estamos hablando de todo el imperio de Chávez, de esa maravilla que destrozó y mató a mi país y que sigue siendo admirado y respetado no solo por venezolanos, sino por cualquier otra cantidad de imbéciles a nivel mundial. Entonces, cada uno de estos procesos donde se ve todo lo que huele a rojo socialista, todo lo que apeste esa cochinada, cada uno de estos movimientos, la gente no lo quiere entender, pero cuando sale una protesta de este tipo de degenerados que levantan banderas de género totalmente contrarias a la estructura y el pensamiento natural de nuestras sociedades, ahí hay dinero venezolano. ¿Por qué? Porque la revolución es una sola y fue financiada con el hambre de venezolano.